El secretario de Salud del Estado, René Lima Morales, reconoció el compromiso y trabajo heroico de las mujeres que laboran en el sector salud y que enfrentan todos los días la pandemia de COVID-19. En el marco del Día Internacional de la Mujer, René Lima resaltó las habilidades y conocimientos de las trabajadoras del sector para dirigir eficazmente los esfuerzos en el combate del virus. Es sumamente importante reconocer el trabajo que están haciendo las mujeres, no solamente en el sector, el cual agradezco, la mayor parte de mi gabinete, el 70% son mujeres, es reconocerles que han sido, con la pandemia, han sido guerreras, han sido madres, maestras, guías, médicos, enfermeras, aún sin serlo como título, pero les ha tocado vivir mucho tipo de problemas. El funcionario estatal señaló que Tlaxcal ha destacado en la región y el país por el adecuado manejo de la pandemia y las mujeres han contribuido con su labor en diferentes áreas. Tan solo en las oficinas centrales tenemos 328 mujeres trabajando en las oficinas centrales de la Secretaría de Salud de un universo cercano a los 420. Esto es un importantísimo porcentaje. Lo mismo pasa con sectores como enfermería, que más del 90% son mujeres, con el personal médico, donde actualmente tenemos ya una proporción muy importante de mujeres, y lo que buscamos es reconocerles en ese día, donde es un día de lucha, donde es un día no de conmemoración, es un día de lucha. El secretario de Salud, René Lima, también recordó e hizo un reconocimiento a las mujeres del sector que han fallecido en el combate de la pandemia. Con información de Altagracia Corona, Ahora Noticias.